Se trata de un bailarín amante de la salsa La confiabilidad ha logrado captar la atención del mismo William Smith Muchísimente que sean felices, por favor dicen por sus sueños No dejen de vayar con Martínez sonreír ¿Quién es la tierra de Arcandio? Un santero muy famoso Pues que nos hizo tanto bien Y ahora se encuentra en reposo Dicen que, y yo digo que Pero no me va a osar Y yo digo que En Huiró Y Guanabacoa Pero ya allí van a visitarlo ¿Quién lo quiere? Va a sucumbar Ese santero después de muerto En un hoyo que le zumba Y mamá Y yo digo que Ya saben, mañana no se va lo malo No vamos a bailar No vas a compartir Maldita espera, por favor Bueno, si bailas con el plazón Ahí vamos ya mejor Vamos a ver si con el tramo ¿sí? Vamos a ver si con el tramo Vamos a ver si con el tramo Vamos a ver si con el tramo ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos bendiciones! ¡Muchas gracias! Señoras y señores ¡Suscríbete! ¡Vamos a meter todos juntos! ¡Vamos a meter un más! ¡Va! 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 Hacer una olla Vente, vente, vente Vamos a hacer una olla Que rico Entonces mira, para toda la gente que está aquí Voy a hacer un corrido para que Aquí como yo Aquí como yo Si, esa la 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 Aquí que él a punto Mira cómo dice Aquí oíle a punto Sí Oye aquí yo como yo Oye, en la vuelta para la gente Oye, hired un fr mixed with Yo soy un hotel que revejo, vaya camina lo dice, tú sabes que soy yo, hoy en la pista se está listo, hoy en la mame conmigo bailo, vaya tú sabes que soy yo, vamos pa'lante a tirar un plazo, y la mame, la mame, la mame, la mame. Y la mame, la mame, la mame, la mame. Bueno Madrid, esto es alegría, acá simplemente luchan por sus sueños, hemos salido a bailar a conectar, ¿quieren bailar? Vamos a hacer la última, con esto me voy. Bueno Madrid, esto es alegría, acá estoy, hoy en la mame. Cuando la mame, la mame, la mame, la mame. La Biblia 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 La Biblia